Durante la sesión ampliada del Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, directivos y representantes docentes de los órganos de gobierno y administración académica acordaron el retorno pleno a las clases presenciales. Hoy se nos presenta un nuevo reto y es el inverso, es a partir de venir presencialmente y retomar este ejercicio de enseñanza de aprendizaje con la asistencia de nuestros estudiantes al campus universitario, el reto nos implica todo ese ejercicio de planeación que venimos haciendo para garantizar la prestación de servicio en ese mismo lineamiento de calidad ya de una manera presencial. Estamos teniendo en cuenta las fortalezas que tuvimos desde la virtualidad, desde ese momento en que nos tocó hacer ese cese de actividades, fortaleciendo ese aprendizaje, esas herramientas digitales que nos ayudaron muchísimo y viendo cómo esas experiencias nos pueden apoyar el proceso de presencialidad para no encerrarnos en un salón, sino aprovechar esos momentos de encuentro para que el conocimiento en verdad se construya. Si seguimos en la virtualidad vamos a seguir distantes entre estudiantes y profesores, no vamos a establecer unas relaciones de aprendizaje como las que teníamos anteriormente, necesitamos esos momentos de encuentro presencial. Docentes y funcionarios reconocen los esfuerzos preparatorios realizados por la Alma Mater durante la pandemia para garantizar la bioseguridad y la calidad educativa en el retorno. Se tiene planteadas todas esas oportunidades, se está pensando en todo el entorno universitario, tanto en los administrativos, estudiantes, docentes. La biblioteca como centro de conocimiento se encuentra preparada para recibir a nuestros usuarios, especialmente a todo el estudiantado. Hemos tomado y adoptado algunas medidas para garantizar, digamos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Los invitamos a todos a que se sientan parte de la universidad y que regresen con seguridad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.